Insistidamente que todas estas investigaciones que se han estado haciendo en el Poder Judicial sobre los créditos del cemento y demás han afectado necesariamente la perspectiva que tiene la ciudadanía sobre las agrupaciones políticas. Y lo reflejó así la última encuesta del CIEP, la UCI Repare Semonario. Claro, entonces las agrupaciones políticas, en este caso la unidad, pues está tomando medidas justamente que hagan ver a la ciudadanía de que no va a permitir ningún tipo de presencia de estos personajes que podrían empañar de alguna manera la campaña, que en realidad ya estamos en media campaña y que no… dicen los expertos de esto que no ha arrancado la campaña, que yo creo que es como dando tiempo a ver qué más personas salen vinculadas a estos procesos de investigación para tomar decisiones y que la ciudadanía no se sienta traicionada, porque esto obviamente resta votos. ¿Y por qué tenía que salir Johnny Leiva? Me parece que es un chico excepcional, hay que decirlo, por lo menos en términos de la impresión general que esto puede causar. La unidad vive un proceso, acordémonos, interno también de investigación a través del Tribunal de Ética de ese partido. No solamente se estaba investigando el caso de don Johnny, sino también de figuras, podríamos decirlo en este momento, políticamente más relevantes y electoralmente también más importantes en términos de sus distintos aportes, empezando por el económico. Ahí se está investigando también el caso de don Pedro Muñoz, por ejemplo. Entonces, me parece que es un acto más simbólico que otra cosa de rápidamente decirle a la ciudadanía la unidad no va a permitir o está, por lo menos, como dice Gina, tomando algunas medidas necesarias para corregir eso, siendo la unidad, curiosamente, con base en la encuesta del CIEP, uno de los partidos menos afectados, digamos, por lo del caso del cemento, paradójicamente, digo, paradójicamente, porque muchas de sus figuras evidentemente están siendo investigadas, sea en sede legislativa y, bueno, probablemente también ahora en sede judicial, ¿verdad? Entonces, me parece que es más un acto simbólico de los procesos internos y una señal a la ciudadanía que realmente una medida tomada para atacar a, digámoslo así, los peces más gordos, ¿verdad?, que puedan verse involucrados en este caso. Y quizás yo creo que nada más para añadir lo que han mencionado Gina y Rutsay, es que el Partido de Unidad Social Cristiana yo creo que esperaba quizás estar en una posición diferente a la que hoy se encuentra. Yo creo que los sondeos de opinión, pues así lo demuestran, que no se está colando a una eventual segunda ronda, que es lo que se estaría pues vilumbrando de momento, aunque todavía pues la moneda está al aire. Y también, Johnny Leiva, te debemos recordar que tiene vínculos inclusive de tipo familiar con Pedro Muñoz. Yo creo que eso afecta notoriamente y ahora, como ustedes lo conversaban en el segmento anterior, el informe que vaya a salir de la Comisión Investigadora del Cemento generará repercusiones muy, muy importantes, sobre todo porque también caerá en ese periodo de aparente cese o cese o pauta, de tregua a la campaña y tendrá repercusiones pues notorias para entrar ya al último sprint de la campaña, como será el mes de enero. O sea que se están adelantando. Bueno, primero es una reacción, creen ustedes, a la misma encuesta, porque ahora estamos, sí, a la encuesta del CIEP, UCR que decía que afectaba en un 31% a liberación, en un 28% al PAC y en un 20% a la unidad, ¿verdad? Sí, en un 29%, entre un 30 y un 32% en la liberación y el segundo más afectado es el movimiento libertario, ¿verdad? Ah, sí, el movimiento libertario. Después el PAC con un 28% y cerca de un 20% el PUSC, o sea, en ese orden de cosas, pero acordémonos que hay otros actores… Porque se produce exactamente dos días después de la divulgación de la encuesta. Claro, es todavía más importante, claro, pero debemos por eso decir que en caso de la unidad es del sistema de partidos, ¿verdad? El presidente es por lo menos en la Asamblea Legislativa el menos afectado. Bueno, evidentemente hay otro mucho menos afectado que es el Frente Amplio, pero digamos, de donde han salido las personas mencionadas, vinculadas a estos partidos políticos, estos tres, liberación, el movimiento libertario, el PAC, por eso dije, que paradójicamente o curiosamente han salido más afectados que la propia unidad social cristiana y no obstante esta es la primera que da una señal. O no sé si la primera, acordémonos que ya Liberación Nacional a través de su candidato le había pedido la renuncia expresa y lo logró de Víctor Hugo Víquez. Entonces más bien se trata de ese juego, ¿verdad? Y eso mete presión. Son señales de visibilidad. O sea, creo yo porque… Pero no tardan mucho esas señales ahorita, por ejemplo, para el partido de la señora Es que puede ser, es que en este momento los tiempos están un poco trastocados, digámoslo así, porque tengo la impresión que la mayoría de los partidos están a la espera de que va a salir de la Comisión Legislativa. Además, hay que decir una cosa importante, dentro de la Asamblea Legislativa hay miembros de todos los partidos. Puede también que haya una filtración de lo que va a salir en ese informe y que entonces estén tomando medidas antes de que salga un informe que los puede perjudicar en materia de visibilidad, porque yo coincido con Rod Saide que puede ser un chivo expiatorio justamente para dar una imagen que les limpie un poco el rostro, decir no, aquí no vamos a permitir esto, aunque en realidad no son medidas sustantivas para decir cómo vamos a controlar los actores que están dentro del partido y que no estén sumados a estas redes de tráfico de influencias, de corrupción, de lo que sea que apenas estamos descubriendo. Hasta el mismo poder político está descubriendo estas redes, entonces es muy difícil saber por dónde van las cosas, pero sí me parece que es una señal clara de manejo de visibilidad del partido. Claro, y Máxima, considerando que, por lo menos con base en las encuestas del CIEP, la de octubre y ahora la de… Noviembre. La de noviembre o la que se publica en noviembre. Sí, la que se publica, pero es de octubre. Ambas consistentemente muestran que el caso del cemento ha afectado, ha afectado el clima político y la percepción ciudadana en general y la actitud frente a las elecciones, pero ha sido ese impacto dispar, uno. Y dos, y quizá me parece más difícil para los estrategas políticos, considerar que parte de ese impacto no necesariamente se ha movido, como tradicionalmente uno esperaría que suceda en política, hacia un alejamiento definitivo de la ciudadanía frente a la posibilidad de emitir su voto. Eso no ha sido así. El caso del cemento y los casos de corrupción en general, el tema de corrupción en general impacta a la ciudadanía, pero se mantiene con altos niveles de indecisión, no de abstencionismo duro reflejado hoy en la intención. Por supuesto que ahora no se puede medir el abstencionismo, se mide intención de voto. El abstencionismo es un acto final después de emitidas o no las votaciones. Pero sí, curiosamente, esa supuesta indignación, ese enojo o esa molestia a la ciudadanía por los casos de corrupción y particularmente por el del cementazo, no se ha trasladado necesariamente a una actitud de no emisión de voto. Entonces, los partidos tienen que ser cuidadosos también, porque hay segmentos de la población que va a esperar efectivamente los informes o los dictámenes después en sede legislativa, pero también van a estar muy pendientes de lo que suceda ya en el Poder Judicial. Para tomar decisiones de con o contra quién emitir el voto también en las elecciones de febrero y posteriormente las de abril. Y es que la vez hemos partido de citar, pero no recordar por qué se producen estos cambios. ¿Cuáles son los diputados que han sido señalados, por lo menos investigados en la Comisión Legislativa? Serían Johnny Leiva. Vamos por el partido. En el caso de la unidad. Ah, de la unidad es Johnny Leiva. Hay candidatos también. Don Jorge Rodríguez fue mencionado. Luis Vázquez fue mencionado también. Y están vueltos a citar. ¿Pedro Quirós? Perú Muñoz. Perú Muñoz. Pero no es diputado. Pero no es diputado. Es candidato a diputado. Exactamente. Y también Walter César, que es asesor del partido de unidad y fue diputado. Y exdiputado en parte de ocasiones. Eso por parte de la unidad. Exactamente. Es decir, y también me gustaría retomar otro dato, porque ya vamos a ver lo del informe. Bueno, decías, Rosario Sález, que la unidad no está en el lugar que esperaba. ¿Vale recordar la pena cómo están las encuestas? Fue Daniel, fue Daniel. Ah, fue Daniel. Daniel, pero no se preocupa. Daniel, decías que no está en el lugar que se esperaba. ¿En qué lugar se esperaba, crees vos, que la unidad estuviera a estas alturas de la campaña? Tomando ya tantos análisis que hay hasta ahora. El Estado de la Nación diciendo que hay una enorme volatilidad. La encuesta del CIEP, hablando de que cae también Antonio Álvarez de Santi, se pega con Juan Diego Castro. Juan Diego se mantiene en el nivel más o menos que tuvo el mes pasado. Subió, pero se mantiene. Rodolfo Pisa se mantiene. Desde hace rato se mantiene. Desde hace rato se mantiene allí. Y cae Carlos Alvarado de un 8, digamos, en agosto a un 4 por ciento ahora. Me parece que al menos situarse o tener posibilidades de estar colado en lo que se podría decir una segunda ronda. Yo creo que el Partido Unidad Social Cristiana es una de las pocas agrupaciones que ha venido mostrando un crecimiento notorio en cada uno de los procesos electorales. Y en eso se vislumbraba un candidato que ya tal vez tenía una experiencia de una pasada contienda, como era el caso de Rodolfo Pisa. Y que yo creo que si bien el tema del cemento no ha sido el que lo ha golpeado mayoritariamente, porque ha golpeado con muchísimo mayor fuerza a otras agrupaciones, sí pasa una factura importante a la que se le suman otros factores. Lo mencionábamos y ahora también veíamos a Rodolfo Hernández, que me parece que también roba un poco y bastante a lo que tal vez podría esperar el Partido Unidad Social Cristiana, tal vez de cara a las elecciones de 2018. Yo creo que no pensaban que tal vez el Rodolfo Hernández pudiera pellizcar en términos populares tanto de su electorado como hasta ahora lo estamos viendo, que inclusive las encuestas lo están reflejando. Subió a cinco. Claro, y además solamente un 1% dijo que no votaría por Rodolfo Hernández. Entonces eso quiere decir que hay posibilidades de crecer. Entre los indecisos. Exactamente, exactamente. Hay un potencial. Si tiene un potencial que tal vez le roba votos porque son de la misma agrupación, digámoslo así, o tienen la misma... Sí, digamos, son la misma línea, exactamente, tienen la misma línea y además sus partidarios tienen que salir de las mismas filas, ¿verdad? Entonces obviamente le roba votos. Yo creo más bien que la unidad está ahorita en un estancamiento, evidentemente. Yo creo que este estancamiento y las bajadas que tienen algunos partidos como Liberación Nacional o como el mismo PAC hacen que la ciudad nos muestre una ciudadanía expectante. Yo siento que la ciudadanía está a la expectativa de ver qué va a pasar, cómo se comportan estos actores, pero que son señales que la unidad está enviando para no perder ese tercer lugar que tiene posibilidades de crecer. Porque si vemos la última encuesta del CIEP hay casi un empate técnico entre Liberación, Juan Diego Castro y el PIN, exactamente, y la unidad. Entonces esto hace como decir hay que andar con pies de plomo en los partidos políticos porque en realidad podríamos crecer un poco más o podría crecer Liberación. No se sabe. En este momento es mucha la incertidumbre. Lo que pareciera que es cierto o certero es que va a haber una segunda ronda casi seguro. Entonces, ¿podría esto en alguna medida generar mayor expectativa en la ciudadanía y decir no voy a ir a votar en la primera ronda para ir solamente a la segunda donde realmente se va a definir quién va a gobernar? Y esto creo yo que sería un problema para un partido como la unidad. Para agregar a lo de Gina, yo creo que también los partidos hacen quizá un cálculo de que tal vez lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Porque yo creo que el reacomodo de fuerzas que puede implicar una segunda ronda, de ver cuáles son los partidos, te puede cambiar prácticamente todo el panorama que estamos viendo en una primera ronda. Son apuestas arriesgadas, porque también nada garantiza, no podemos jugar en este momento con una proyección certera, abstencionismo, y con niveles de abstencionismo de 35%, 38%, tampoco nada asegura que haya una segunda ronda. Con niveles de abstencionismo cercanos al 40%, ya podríamos pensar que esas apuestas también podrían darse en primera ronda. O sea, las apuestas hoy en un marco general, coincido con los compañeros, de enorme incertidumbre y de enorme volatilidad e indecisión, si no hasta fecha muy temprana a las elecciones, cualquier apuesta es altamente riesgosa, pero hay que hacerlas. Pero hay que hacerlas en un escenario, además, en que cualquiera puede pasar a segunda ronda también, con esos porcentajes tan bajos. En este momento es una pelea, como le hemos dicho, de enanos, de partidos chiquitillos, que ninguno tiene la posibilidad hoy de llegar y ganar en primera ronda. Con eso que ustedes están diciendo, casi que podrían decir que Robert Fernández podría ir a una segunda ronda con Juan Diego Cáceres. Cualquiera. Para eso que es una posibilidad. Cualquiera. Estadísticamente cualquiera tiene la posibilidad de hacer. Pero, ¿y por qué, no sé, la unidad social cristiana se estanca? Porque yo creo que desde que empezó está como en ese 11%, bueno, estuvo en 12 hace dos meses, si no me equivoco, por lo menos en la encuesta del CIEP. Ahora vuelve a bajar a 11, pero está ese margen de error del 2%, 2.8 creo que es. O sea, la unidad no sube, no baja, pero, ¿qué? Se está esperando, no sé, estos informes finales o cuál es la posibilidad de Rodolfo Pisa de crecer, porque ha estado estancado desde que empezó la campaña. Bueno, con este movimiento que tiene ahora de un nuevo jefe de campaña, me gustaría que ustedes también nos contaran qué fuerzas significa el nombramiento de Gerardo, pero se me acaba de ir el apellido, el nuevo jefe de campaña, Gerardo. Yo vi que puso a Isabel Ovares en comunicación. Bueno, pero se está hablando también de otra figura que es Gerardo. Se me acaba de ir el apellido de la persona, no lo tengo aquí en este momento. Tal vez, mientras te acuerdas de eso, quería decir una cosa, que el otro día, reflexionando con la salida de la encuesta del CIEP, yo decía que a quién le sirve, o me preguntaba, a quién le sirve esta información que sale en las encuestas. Evidentemente sirve a los partidos políticos principalmente para replantear sus estrategias de comunicación. Justamente, el verse estancados, más bien, yo no podría responder a la pregunta que hace Proverse, exacto, sino más bien diría esto tal vez sea una decisión producto de los resultados de la última encuesta del CIEP, de decir, estamos estancados, no nos movemos de aquí, hay que replantear esta estrategia de comunicación política para ver de qué manera jalamos votos de diferentes sectores, porque además también sabemos lo de las lealtades partidarias. En este momento hay que ver con qué se atrae a la gente para poder decir que tenga mayor intención de voto y así visibilizar el partido más fuerte. Pero yo no creo que podamos responder a eso, sí creo que tiene que ver con los resultados de la encuesta que sirven básicamente a los partidos políticos, a las instituciones que manejan los procesos electorales para poder decir cómo encaminamos esto o cómo logramos armar estrategias distintas para que sean más atractivas a la ciudadanía. Porque hasta el momento en las encuestas no se pregunta nada que tenga que ver con agendas de trabajo de los partidos políticos, no hay compromiso. Digamos, en este momento no tenemos ningún tipo de certeza de compromiso de los partidos políticos con respecto a la ciudadanía sobre un tema en específico. No hay casi compromiso de nada. O sea, es más fácil tirar consignas como que va a haber un fraude o generar miedo y que esto la gente diga sí o no, a que se genere compromiso de qué voy a hacer en caso de ganar la presidencia. ¿Verdad? Y esto a mí me parece que es muy delicado más allá de preguntarse cómo... Ahora, las decisiones no se toman con base en solo un estudio, efectivamente. O sea, hay diferentes sondeos de opinión pública. Que no se publica, que no tienen los partidos. Están los estudios, los trackline internos, o los estudios que se manejan al interno de la casa y que quizás son más valiosos para la toma de decisiones partidarias, en efecto. O sea, se suman todos estos elementos a esos elementos de juicio para tomar decisiones estratégicas. Lo primero, o sea, no hay un escenario que le permita a uno certeramente tomar decisiones desde el punto de vista de la estrategia política. Y lo segundo tiene que ver, me parece muy importante lo que menciona Gina, con la sintonía o la, digamos así, el ambiente general de la ciudadanía frente a las elecciones, que no es racional. Es hasta hoy, y a mi juicio probablemente, hasta bien entrada la campaña va a ser, cuidado, si no toda la campaña, emocional, emotiva. Va a ser más emoción, ilusión y pasión, y menos razón. Tal vez somos pocos, no sé si para bien o para mal, los que estamos deseando que eso se concrete en propuestas programáticas claras, evidentes y confrontables a través de los debates. Pero la campaña se está moviendo sobre venas básicamente emotivas, y el caso del cementazo. Y la corrupción no es así, es básicamente emoción. Entonces, retomando lo que decía también Daniel Calvo, prácticamente la campaña se va a definir mucho hasta por el resultado que va a dar esa comisión legislativa, acabamos de tener dos diputados, y la unidad da este paso moviéndose previamente, crees vos, al resultado que vaya a venir en torno a las personas cuestionadas o por lo menos nombradas, en el caso del cemento, en el partido de unidad. Podríamos decir popularmente… Se adelanta eso y el resultado de las encuestas, y se adelantarán. ¿Los otros partidos están a la expectativa de que vaya a decirse ahí? Yo creo que los partidos, y no solo unidad, ahora Rodzai también mencionaba el caso de Liberación Nacional, han venido quitando también fichas cercanas quizá al tema del cemento, por ejemplo, Víctor Hugo Víquez, Johnny Araya, ahora cae, por ejemplo, Johnny Leibach, para tal vez, como popularmente se dice, curarse en salud previamente a lo que pueda llegar a deparar el informe de la Comisión Investigadora. Por otra parte, yo creo que el tema de la Comisión del Cemento no te va a definir quizá el resultado, te definió desde el primer momento cuál va a ser el gran tema de campaña, con el agravante, como lo ha mencionado Gina, de que te ha dejado invisibilizado cualquier cantidad de temas de infraestructura, de pobreza, y cualquier… todo el tema, digamos, de los temas que en sondeos previos solían ser la principal preocupación de los costarricenses, lo cual tampoco da mucho espacio para que los partidos se preocupen en el tema de presentar un programa de gobierno que también a la postre hay que decir no es obligatorio, no es obligatorio. Ni a la gente le importa. A la gente tampoco le importa, porque como también lo ha contado Rodzay, estamos viviendo más en un tema emocional, quizá de enojo, de cabreo, de cabreo popular, y yo creo que eso no permitirá que también se puedan explotar oferta programática de cara a lo que ya ve esta elección, porque si hacemos prácticamente un recuento, lo que prácticamente nos podría quedar es… son creo que 73 días, pero recordemos que la Asamblea Legislativa todavía está en esa estira y encoge si se va a ir un receso legislativo desde el 18 de diciembre hasta el 5 de febrero, y entonces más bien yo creo que el Poder Judicial y las instancias judiciales son las que tendrán, pues, las que podrán definir todavía con sus resultados más o menos cómo se vaya a terminar de condimentar la pandemia. ¿Cómo nos iba a filtrar información de que podría eventualmente traer ese informe si los miembros de la comisión son de distintos partidos políticos, incluyendo la unidad, está Liberación, está el PAC, están todos? Perdón, y estamos solo hablando del caso El Cemento, pero va a depender también de los medios de comunicación, de formadores de opiniones, los ojos avisores que tengamos que tener en otros casos que también podrían eventualmente afectar a la unidad. Estoy hablando de las donaciones de alguno de estos personajes políticos más importantes del partido en la campaña del 2016, y que se está discutiendo en sede del Tribunal Supremo de Elecciones, y que se debería seguir indagando no solamente en sede del Tribunal, eventualmente en sede penal, sino también por parte de los medios de comunicación. Porque detrás de esos problemas, de la plata, es donde empieza el problema de la cooptación y finalmente el compromiso del gobierno, de los distintos gobiernos en la función pública. Es a través de los compromisos del financiamiento y los intereses privados o corporativos que ellos asumen, de previo a ser electos en los puestos de elección popular, valga la redundancia, en donde realmente se gestan los negocios, Laura. Y me parece que en la medida en que nosotros, en la coyuntura electoral, seamos responsables y decirle a la gente, tome en cuenta quién financia los partidos políticos, en esa medida podemos estar previendo eventualmente en el futuro quién realmente va y bajo qué condiciones van al gobierno. Ya hace poco se dijeron, hay siete partidos políticos que no han ventilado quiénes son sus contribuyentes. Por algo será. Y hay que poner ojos avisores en eso y no esperar a que ocurra otro cementazo para tomar una decisión política electoral. En el caso de la unidad sí se está investigando por parte y también del Partido de Accesibilidad Sin Exclusión, pero que más salió a la luz fue la unidad, las contribuciones de varios o aspirantes o diputados que recibieron para las elecciones del 2016. ¿Y qué pasó con Laura hacia el 2010? Bueno, eso habría que preguntarlo también. Sí, con la fiscalía había detenido eso. Ahora con la nueva fiscalía parece que se está reactivando. Había más de 80 o cerca de 80 dirigentes del Partido de Liberación Nacional investigados y nadie volvió a saber absolutamente nada. Ahora pareciera que dichosamente se están volviendo a reactivar esos casos. Esos son los casos que hay que exigirle también al Poder Judicial que vuelva a investigar. Por eso, pero esos son los que van a marcar entonces quiénes van a estar dentro de las filas. Es decir, que usted esperaría una, no sé si decir limpieza, una de los partidos después del informe, una sacudida, un remesón después del informe legislativo dentro de los partidos. Y por eso tal vez nos han tocado algunas figuras, incluyendo… Nada más para mencionar, porque me parece que Rocha ya ha tocado un tema que me parece de los más sensibles y de los que más deberían prestarse atención a esta campaña. Y si hemos hablado de Johnny Leiva, no podemos perder de vista que él fue el tesorero de esta agrupación. Entonces, yo creo que es un elemento también a tener en cuenta en todo este contexto, que no sólo lo podemos limitar al tema del cemento, sino que el financiamiento tiene una parte muy importante. Y sobre si él fue el responsable justamente de llevar el tema de las finanzas del Partido Unidad Social Cristiana, yo creo que es relevante y que inclusive nos daría quizá luces o una explicación o inclusive hipótesis de eventual especulación de por qué él podría estar abandonando justamente las filas y su cargo. Pero entonces, ojo, hay una cosa que yo quería señalar. Rotsay decía hace un rato que esto son campañas emocionales, eso lo sabemos desde hace rato, que esto se mueve por una cosa de emoción. Entonces, si las encuestas me dicen que un candidato está subiendo en intención de voto porque hace una campaña totalmente emocional y aunque apele al miedo o a lo que sea, que el miedo sigue siendo una emoción muy fuerte que funciona muy bien en campaña, entonces viene el papel que jugamos los que jugamos a opinólogos o opinólogas y igualmente los medios de comunicación. Porque hablar del financiamiento no es un tema nada emocionante ni nada apasionado, es un tema muy racional y muy puntual. Pero entonces, si tenemos esa tarea, entonces no importa que la campaña se mueva de manera emocional porque si los medios hacen una réplica de la emoción para ganar rating, entonces obviamente estamos en problemas muy serios. Yo creo que los medios y los que estamos estudiando estos procesos tenemos una gran responsabilidad y una obligación de mostrar que aunque un partido político o un candidato aumente en su intención de voto porque ha tenido una campaña totalmente emocional sin presentar agenda ni nada, nosotros tenemos que hacer la contraparte de eso y decir, exigir que haya transparencia, de sacar a la luz pública a aquellos que financiaron una campaña, a aquellos que están involucrados en una u otra cosa, aunque sean sólo en estudio, porque obviamente tenemos que decirlo abiertamente para que la ciudadanía y los mismos partidos políticos no sientan que esa es la forma de crecer en intención de voto. Sacar cosas que no nos comprometen, del todo y hacerse la política de la avestruz cuando se nos preguntan cosas que no queremos decir. Entonces, yo sí creo que los medios y estos espacios son muy importantes para develar qué es lo que la ciudadanía necesita saber sobre todas estas agrupaciones para que al fin y al cabo tome una decisión en febrero, en las elecciones de febrero del próximo año. Hay comentarios ya, David Roversi. Así es, vamos a leer un par de comentarios que se han generado en las redes sociales. Dice Magda Sánchez Lepis, si PISA quiere demostrar que no va a aceptar en un futuro gobierno suyo gente cuestionada, debió ser directo con la razón del por qué Leiva retirado como director de la campaña y no por los argumentos que dio. Y dice Kering C. Quesada, oligarquía no, corrupción no, mediocridad política no. Parte de los comentarios. Parte de los comentarios. Yo creo que ya nos tenemos que ir, nos están pidiendo, pero le agradecemos muchísimo a Daniel Calvo, a Rotsay Rosales y a Gina Cibaja por ponernos en perspectiva el tema de los movimientos que se producen en la unidad y que pueden producirse e igualmente pueden replicarse en otros partidos políticos, esperando lo que vaya a suceder en la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre el caso de los préstamos, en particular el del cemento chino. Y nos vamos con el estado de las carreteras. Tenemos la salida hacia Escazú por el puente, vamos a ver si lo tenemos ya en pantalla y para quienes nos siguen por la 101.5 FM Radio Costa Rica, Radio… Bien, a ver si ya lo tenemos, ya lo tenemos, para ver cuál es el estado de las carreteras en este momento. Así es, bueno, estamos viendo en las cercanías de la salida de Escazú. De Escazú hacia… Hacia San José. Sí, sí, más bien es hacia Escazú, de Pavas hacia Los Atillos…